¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Pero realmente de la semana y en mucho tiempo, güey, no nada más en el mundo gamer, sino pues en el mundo del entretenimiento, cabrón. Esta es la, al parecer es la compra más importante en los últimos 10 años que Microsoft compró a Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, ¿no? Pero ¿qué significa esto, cabrón? Significa que compró, entre muchos otros juegos, Xbox, compró entre otros juegos, Overwatch, Diablo, Call of Duty y todas sus diferentes sagas, World of Warcraft, Candy Crush, Starcraft y muchos juegos más también importantes. Pero todos estos, ¿quién no los conoce, güey? O sea, son juegos triple A, son juegos que son muy, 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 este, populares en todas las plataformas, de hecho. No sé, por ejemplo, Candy Crush no es popular en plataforma de consola, pero es súper popular. No sé ahorita, pero fue muy, muy popular en aplicaciones de celular, güey. Sigue siendo popular, güey. Sí, ¿verdad? Todavía hace juicio. Yo te he visto personas que lo juegan. Diablo y, ah, Warcraft y Starcraft de PC, güey, de estrategia, ¿no? Y Rodolfo, pero, por ejemplo, por ejemplo, Call of Duty, entonces ya no lo puedes jugar en Play. Sí, eso es lo que va. Ajá, exacto. Entonces, Call of Duty, el juego que más se juega en PlayStation, de hecho es el más vendido, güey, en PlayStation. Call of Duty. Sí, mucha gente compra por lo mismo. Call of Duty, este, pues ya es de Xbox, güey, ¿no? Y también la ironía es que dos o tres juegos, no, en dos juegos que eran muy, eran como la insignia de PlayStation, este, a ver si aquí sale. El Crash. El Crash. Ya me acordé, el Crash era uno de ellos, sí, claro. Y el Crash Bandicoot, ¿no? Sí, es Crash Bandicoot. No, es Crash Bandicoot. Ajá, es como Bandicoot, ah, no me acuerdo. Algo así, y este, bueno, es toda la saga de Crash, ¿no? También el Racing. Sí, dos de sus mascotas, de Sony, ya son de Microsoft, son de Xbox, entonces es la ironía, güey, de esta noticia. Ya se veía, ya se veía venir que Activision Blizzard ya no estaba funcionando como debería, tenía muchos problemas con un CEO que se llama Bobby Kotick, que trataba muy mal a la, a la, a su, a su gente. Había, 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 a cosas de, a los estudios a su cargo, y acoso sexual, bla, 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 estaba cabrón, ya nadie lo quería, entonces dijeron, bueno, pues hay alguien que nos ofrezca lana, lo que queremos, que era un chingo, yo creo que pensaron que, no, pues nadie nos va a comprar, o estamos pidiendo 70 mil millones de dólares, ¿quién puta madre va a comprarlo? Y, y Microsoft, Xbox, dijo, Phil Spencer, su CEO, ahorita de Xbox, él dijo, yo supongo que debe haber hablado con sus jefes, y uno de sus jefes, pues ya saben quién es, ¿no? Obviamente, este, Bill Gates, obviamente, seguro fue el que se metió ahí en la compra, güey, dijo. Alguien que podría ir a catar. Vamos a, vamos a, vamos a apostarle todo, vamos a apostarle todo a este, a esta compra, güey, bueno, no todo, pero la, la mayoría de las cosas, porque, porque si es una compra muy grande, cabrón, o sea, es muy, costó demasiado, pero obviamente lo que están diciendo mucha gente es que le están apostando, obviamente, que funcione el Game Pass, güey, a las, a las rentas de los videojuegos en lugar de comprarlos. Y eso está, eso está bueno, porque al final, a lo mejor a ti te cuesta el Game Pass, 300 pesos, 200 pesos al mes, y te dan una oferta de agárrala a tres meses por 10 pesos, al cuarto mes ya lo sigues, lo sigues pagando, 400 pesos, 300 pesos, ya ni te das cuenta que estás pagando eso porque estás jugando, ¿no? Los juegos de Game Pass, y si dejas de pagar el Game Pass, pues ya te quedas sin juegos. Por ejemplo, Chiva Truco, le está pasando. Sí, güey, sí, yo llevo desde que empezó el Game Pass, güey, me metí a esa madre, 10 pesitos, güey, por, creo que me dieron un mes o tres meses, ni me acuerdo, güey. No he sido, güey. Y, 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 y ya de repente yo veo mis, o sea, ni siquiera me doy cuenta exactamente como. Ya solito, ¿no? Pero, lo cabrón, güey, es que imagínate a millones y millones de personas haciendo esto. Sí, y es que ese es el chiste, güey, es el gancho, porque, por ejemplo, al principio cuando tú lo compraste fue por jugar Gears of War 5, ¿no? Me acuerdo. Y yo compré el juego, güey, me costó 1,300, algo así, güey. 1,600, güey, estaba caro. Hasta más, ¿verdad? 1,500, 1,600 pesos el juego. ¿Cuánto me queda? Entonces dije, bueno, ya, yo invierto porque lo voy a tener para siempre y el Chivatucu va a estar, este, pagando después 300 pesos, no sé qué. Chivatucu, a lo mejor. Chivatucu, qué pendejo. Ajá, pero, pero, pero no, güey, bueno, bueno, sí, güey, pero, pero no porque, bueno, cómo decirlo, cómo decírtelo, Xbox lo está ganando de, está ganando más por esta renta mensual que tú estás haciendo, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevas pagando al mes 300 pesos ya, güey? Es que todo este pedo, todo este pedo de las suscripciones, güey, obviamente te va a dar un chingo de lana a futuro, güey, en un principio, ¿no? ¿No? Y tú lo ves como, como usuario, dices, verga, yo no voy a, o sea, dar un pinche pago de 1,600, güey, cuando puedo darlo de 10 pesos por 3 meses, güey. Y si haces la conversión en un año, entonces ni siquiera te da el pinche 1,600 varos, güey. Sí. Entonces, yo creo que está bien, o sea, ese fue mi razonamiento, güey, y finalmente, porque aparte estaba, costaba menos, ¿no? Chivato, pero es que no solo compraste, bueno, no estás pagando una suscripción para un juego, estás pagando una suscripción para varios. Ahora, güey, ahora que ya jugamos, jugamos, güey, porque, güey, este... ¿Por qué no compraste el juego? No, ahora, no, es que sí lo jugamos, pero no lo jugamos, o sea, yo no juego tanto, güey, para eso voy, ¿no? Entonces, pero sí puedes jugar en cualquier momento, güey, otro juego chingón, güey, como decía el buen rocker, güey, de los top, güey, y este... Y están ahí en el live, güey, quedan en el cloud. Claro, y ahora en Game Pass van a estar estos, güey, y otros más, y va a estar el que más se juega el Call of Duty, el Warzone, por ejemplo, que es el free play, free to play, y ahí va a estar para jugar. También va a estar el Vanguard, van a estar todos los demás, ¿no? Todos los nuevos de Warcraft, que es un juego bien, un jugado, va a estar ahí en Game Pass, por ejemplo, Overwatch, el diablo. Está cabrón. En Game Pass, en PC, y o en consola, güey, por ejemplo. Ahora, este... ¿Cuándo te va a dar la vida jugar tantas cosas, güey? Lo que me preguntaba, no, siempre va a haber, y bueno, mejor a ti, como ya estás rucón, güey, pues a lo mejor ya no te da, güey. Como te duermes a las ocho, güey. Oye, es el único día que me desvelo, güey, todos los demás a las ocho, con mi pancito, güey, ya está, güey. Pero pregúntale al Mati, el hijo de Tadeo. No, cabrón, sí. Uf. Anda feliz, anda feliz. Qué chido. Oye, hablando de eso, que me preguntaba Tadeo, de qué pasa con la gente que tiene PlayStation y que compró PlayStation 5, güey. O sea, todavía no está claro, todavía no está claro qué va a pasar. Lo más probable, bueno, hice un comunicado, creo que hoy o ayer, creo que me mandaste eso, Chivato, el anuncio, que hice un comunicado PlayStation 5, que se pronunció acerca de que Microsoft respete las... Las multiplataformas. Ajá, los acuerdos que tiene con Activision Blizzard, PlayStation 5, que Xbox, Microsoft respete esos acuerdos que tiene el de multiplataformas. Es decir, que no quiten a Call of Duty, a estos juegos, de su plataforma. Porque si no, si estaría hablando de monopolio y estaría hablando de otras cosas. Pero bueno, aquí yo tengo una pregunta, amigo, que la verdad no he visto y ni siquiera se me ha resuelto. Y es, bueno, al final de cuentas, pues sí, ya Xbox es dueño de Activision. Y, bueno, todos los juegos pasan, no sé si pasan a ser completamente de ellos o las licencias en sí sigan siendo de Sony. No, no, ya va a ser de... O sea, prácticamente, entonces, Xbox puede hacer lo que quiera con los juegos y inclusive con las imágenes y todo lo que está registrado. Exacto. ¿De los mismos juegos como los personajes y todo ese pedo? Sí, exacto. Ahorita todavía, este medio año, todavía no va a pasar nada, va a seguir todo igual. Porque hasta que no se haga la transacción ya totalmente, que va a empezar el año fiscal de Microsoft, es hasta julio, me parece. Entonces, en julio yo creo que va a empezar el trámite, bla, bla, bla. Y el otro año va a empezar así todo completo. Y lo más probable es que Microsoft va a respetar eso, pero obviamente el cierto porcentaje de las regalías, de las ventas que va a tener PlayStation... Va a negociar, güey, va a hacer negociación, güey. Y van a hacer negociación, pero el que gana aquí todo, güey, es Microsoft, de cualquier... Yo tengo otra duda, no sé si... O sea, entonces, por ejemplo, va a ser muy esperado el siguiente juego, por ejemplo, de Call of Duty. O sea, porque ya va a ser hecho de la mano de Microsoft, ¿no? Porque leí que Activision van a sacar a varios de los güeyes que están ahí por lo mismo de los programas que traen. Entonces, pues, ver Call of Duty ahora mano de Microsoft, o sea, sí va a pasar. Sí, dijeron que iban a... Phil Spencer, que es el CAO de Microsoft, perdón, de Xbox, dijo que no iba a tocar a los estudios. Porque Activision Blizzard se subdivide en varios subestudios que hacen los juegos. Cada uno de ellos hace su propio juego, etcétera. Dijo que él no iba a tocar esa parte y los trabajadores iban a quedar igual. Pero que iban a analizar, güey, exactamente, los CEOs de cada estudio, los dirigentes, si se removían o no, si seguían de la misma forma. O a lo mejor se les iba a hacer recomendaciones para que siguieran un modelo ya... Modelo comprobado de éxito de Microsoft. Microsoft, por ejemplo. Claro, que estaría padre, ¿no? Sí, porque está ahí la prueba de 3, 4, 3 Industries, de Halo, ¿no? Está The Coalition, The Gears of War y algunos otros estudios de Microsoft que son buenos. Y ya había pasado con Bethesda. Bethesda también fue una compra que hicieron el año pasado, me parece. También es un estudio no tan popular, pero tiene buenos juegos también. Hicieron prácticamente lo mismo en menor escala. Microsoft es el Disney de los... Sí, exacto. No sé, por eso es que mucha gente está criticando eso, ¿no? El monopolio, que no puede haber un monopolio de ese tipo, la chingada. Yo siento que... PlayStation 5, es que está cabrón porque Xbox es dueña de Microsoft, güey. O sea, perdón, Microsoft es dueña de Xbox. Viene de una rama no de videojuegos, sino de software y de sistemas operativos. Y tiene... Y, bueno, ahora ya ha incursionado más también a redes sociales, etcétera. Mientras que PlayStation y Nintendo son totalmente de videojuegos. Consolas. Aunque, bueno, PlayStation viene de la rama de Sony, porque es más tecnología, pantallas, etcétera. Pero entonces son como diferentes rubros de competencia. Entonces, Microsoft yo creo que está pensando... Ah, ese es otro del punto. Está pensando no en competir con PlayStation ni con Nintendo, güey. Yo creo que por ahí va el pedo. Por eso compraba con esto y están haciéndolo grande. Porque quieren competir ellos con redes sociales, güey. Quieren competir con Mark Zuckerberg. Quieren competir con Amazon. Quieren competir con... Yo creo que esto nos conviene a los consumidores, ¿no? Estas cosas nos convienen a los consumidores completamente. Pues no sé. No sé. Habrá que ver, güey. Habrá que esperar, güey. A los güeyes pobres de PlayStation 5 que se compraron ahorita en diciembre. No, güey. Es que habrá que esperar, güey. No, porque algo va a ser Play, ¿no? Algo va a ser Sony. Tienen que... Pues mira, al final de cuentas... Yo he visto que, por ejemplo, obviamente Sony vende esta parte, güey. Pero finalmente, güey, estuvo en el CES, güey, del 2022, güey. Presentando ahí la parte de realidad virtual, güey, en el gaming. Y está cabrón, güey. O sea, no sé si ustedes han visto esa parte de realidad virtual en el PlayStation 5, güey. Pero está bien cabrón, güey. Entonces, no sabemos a qué se deba esto, güey. Realmente, güey. Al final de cuentas, pues creo que sí es una buena compra de Microsoft. Y de hecho, las acciones de Sony bajaron bien cabrón, güey. Este, creo que 9% ayer o algo así, güey. Bien cabrón, güey. Pero, pues, al final de cuentas, güey, pues, como dices, güey. O sea, yo no sé, güey, si la banda diría... Ah, no, ma, ¿para qué me compré el PlayStation 5 cuando son tan escasos, güey? Sobre todo por el pedo de los chips, güey. Y entonces, ¿quién sabe, güey? O sea, realmente... Este está bien cabrón, ese bicho. Fotito, güey. Ese meme, güey. Este... Dice, por favor, ¿no? Yo siento que, por favor, no. No rompas los acuerdos, ¿no? Y al final de cuentas, pues, creo que habrá que esperar, güey. O sea, realmente es pinche compra, güey. Así, pinche multimillonaria, güey. Dije, vergas, güey. Lo que fue la semana pasada, me parece, güey. Lo de Banamex, güey. Ahora es esto, güey. Y es por cinco veces más el dinero, güey, que tiene Banamex. Yo tengo otra duda. A lo mejor medio absurdona. Bueno, ustedes le saben más a lo de los videojuegos, pero... ¿Por qué no conservó Play a Activision, se podría decir? O Sony, ¿por qué no conservó a Activision? Que necesitaban dinero, ¿qué pedo? ¿O cómo? ¿O por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, no conservó. Era un motor activo, ¿no? No eran dueños de Activision. Ah, no eran dueños. No, no eran independientes de Activision. Activision se fue al mejor postor. Exacto. Sí, porque ya necesitaba la lana. Ya era incontrolable el pedo que tenían adentro. ¿Pero cómo PlayStation no conservó a uno de sus mejores activos, que es Call of Duty, en este momento, por ejemplo? Pues porque no tenían dinero, güey. No tenían el baro para invertir en eso. No hicieron un buen plan de negocios. No supieron ni por dónde. Ahí rodaron varias cabezas, ¿eh? Sí, ahorita debe estar encabronadísimo el CEO y el PlayStation. No sé qué sea, pero puta. La gente que está ahí escribiendo, hay un chingo de memes y la gente que hay un meme, no un meme, de hecho es una foto real de una persona, de un chico, no sé, que tiene un tatuaje de la mascota de PlayStation. Y dice PlayStation, la mascota, y atrás PlayStation, y ese güey ya se pasó a... Ya se pasó a Microsoft. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, ahorita la busco y ya la van poniendo, güey. Y ya, eso es todo lo que tenemos por hoy. Vamos a jugar Call of Duty. Vámonos ya a jugar, ¿no? Con el Game Pass. Ya está. Game Pass. Ya tenemos Game Pass todos, ¿no? Bueno, vamos a jugar, ¿no?